Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, ya nos han implementado el nuevo miniset Así que nada, primer macete que os traigo No podía ser otro que un guerrero control basado en dragones Como principal win condition, Kazakusan También llevamos otros dragones tochos como Onixia Que en combinación a la burla que ya os lo comenté en la review de las cartas Pues es una muy buena sinergia para poder limpiar mesas grandes Y luego pues también tenemos el protodraco de Onixia por aquí Como protodraco, he dicho El draco de Onixia como esbirro bastante tocho también de la clase de Warrior Que es básicamente un yeti con provocar Que aparte hace el efecto de un embate Chetadísimo, ¿vale? Así que nada, es un mazo muy, muy, muy controlero La principal condición de victoria es ir aguantando a tu rival Hasta que juegues Kazakusan Y nada, vamos a echar unas partitas, gente Let's go Vamos a ver el potencial de Kazakusan Vamos a ver qué tal Que ya, por cierto, lo he visto en acción Y reemplaza el mazo, ¿vale? O sea, había gente que tenía ciertas dudas Yo en el canal secundario hice el análisis con los tesoros y tal Y los tesoros más fuertes que te da Kazakusan Y comentaba que reemplaza el mazo y así es, ¿vale? Reemplaza el mazo Es como Elisiana Funciona con la... es la misma mecánica que Elisiana Así que... nada Vale, Pícaro Pícaro misión probablemente, ¿no? Me quedo Kazakusan por los loles Me voy a quedar Kazakusan por los loles Porque lo quiero jugar Lo quiero jugar Quiero que haya locuras Y el fragmento Confiando en que... En que pille armadura ¿Alguna carta de armadura? Tengo muchas Nah Me voy a quedar Kazakusan por los loles Obviamente esto no lo hagáis vosotros No lo hagáis vosotros, joder Yo sí porque yo puedo trolear Pero a vosotros no os dejo trolear Pícaro misión, vale Con la cartita de coste 3, ¿verdad? Así me gusta, compañero Jueves cosas nuevas Vale, arma Ok, no tiene el... UV7 de 2 Vale Vale, tenemos hacha por ahí Nada, eh... Poder de héroe Hay mucha prisa Si nos juega algo Que podamos matar Se lo matamos Pero como no Pues en principio Hacemos esto Vale Eh... Me gustaría jugar esto Para que... Cuando juegue Rokara No interfiera con... Con el hacha, ¿vale? ¿Me juegas eso a tempo? ¿What? Ah, vale Hostias Vale Placa pesada Vale Eh... La voy a jugar, eh Sí, 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 sí La voy a jugar Sí Porque como me haga un Edwin gigante Eh... Tengo que tener algo Tengo que tener Removile Si no... Si no me la... Me la lía Sí Tengo que tener armadura Para poder Matar ese Edwin A ver... Puede que haga la de... Él puede que haga la de... La de esperarse a Don Mamporro Pero bueno A ver si se espera Pues bueno Vale Pues ahí lo tienes en la mano Yo luego voy a poder Darme mucha chapa Así que... Mientras tanto Vale, lo dejamos así, ¿verdad? A ver, podríamos robar Con la coin No es necesario No es necesario Gastar más recursos aquí Vagador Vale Ok La gente Su mazo nos puede hacer daño Bueno Puede Puede Es posible Tampoco tiene capacidad De meterme esas muy tochas, ¿no? Quiero decirle Yo creo que le podemos aguantar Yo creo que sí Doble al tajo Uno vamos a jugar, ¿eh? Seguro Un alijo Otro draco Aquí el tema es que me Que me quemo cartas, tío Ese es el tema Siempre y cuando, claro Ah, los dracos Es que los dracos Luego cuando juegue rocaras Muy buenos, ¿no? A ver, voy a hacer esto Y probablemente Haga esto Y pego Y ya estaría Sí Esto no tiene mucho más Los dracos tienen mucho valor Cuando me pueda dar Muchísima armadura Que va a ser pronto Sí Y en cuanto Me esté una posición cómoda Juego esto, ¿eh? No me rayo Ni lo más mínimo No me rayo, vamos No me rayo Ni Ni Mierda Vale, aquí podemos hacer esto Y draco Para contestar a esto Sin mucho problema Podemos incluso hasta seguir robando Bueno, él pronto jugará su Su scaps No le queda mucho ya No No le queda mucho Rencor El rencor Tiene mucho valor En este emparejamiento Sería No lo mataría todo Se quedaría mal Nah, se queda mal Él Se queda mal El rencor Bien Bien Damajes Bien Frescos Y pego Y robo Porque no Vale Vale Eh, ok Arremóvala Y de sobra De sobra Sobra En turno 9 Puedo meter esto Vale, bien fresco Bien fresco Bien fresco Te lo meto A ver, lo que pasa es que Claro El filotormenta es muy bueno Para cuando él haga Es su scaps ¿Verdad? Es bueno que no haya Que no haya esbirros O si acaso Si hay algún esbirro Pues tiro el rencor Y el filotormenta Para que no Vale, esto Juega con eso Espérate Juega con asesinato What? Este tío está loco Este tío está más loco Que la host Vale, vale Pues nada Hay que tener cuidado Que está loco No hay nada en Aferoth Que me detenga Nos gusta hacer coin No, no No nos gusta A ver Su turno siguiente va a ser Scaps Y silencio Y meterle sigilo O alguna mierda Así Eso va a ser Su turno siguiente Por lo tanto No voy a hacer Onixia a la vuelta No No lo voy a hacer Lo que quiero es Básicamente Que su scap se quede solo En la mesa Para que yo pueda jugar Filotormenta Y lo pueda matar Porque si Si conseguimos hacer eso Creo que ya no va a haber Mucho más problema Vale, si él no hace nada Juego esto, eh Pues lo jugamos Que luego lo jugamos Vamos Lo jugamos de locos Lo jugamos de putos locos Mi mayor creación Mi tesoro Mi tesoro Es mi tesoro Eh, queremos esto ¿Verdad? Si, que es damaje Esto no lo queremos Elige un esbirro Llena tu tablero Con copias En vestir No sé Es un poco mierda Pero Pues quizás esto Esto es lo que queremos Esto es lo que queremos También Y esto Pues si sobrevive un bicho Es que le pegas Un zambombazo bueno Pero claro Dependes de Dependes de Vale Ya estaría Ya estaría Robamos un par de cartas Ya ¿Por qué no, no? Le imprimimos un poquito De velocidad A la partida Sabemos lo que va a durar Nada, es que Le matamos enseguida Le matamos enseguida Macho A ver Puede devolverme esto A la mano Y quemarme La siguiente carta Pero Tampoco se lo aconsejo Mucho Bueno No sabe mi mano Pero Ah, lo mata Directamente Vale Quiero decir Puede jugar Scaps ya Vale Vale A ver A ver Que hacemos Fragment Vale Eso estaba claro Que lo iba a hacer Hacemos doble fragmentación Y ya está Tampoco hay mucho Tampoco hay mucho problema Aquí se juega El all in En parte Es que hacemos Doble fragmentación Y Y ya estaría O fragmentación Rencor Tampoco hay Tampoco hay Mucho más Mejor Mejor Primero Rencor Fragmentación Incluso Así Rencor Fragmentación Es que Te meto esto Te meto esto Y Y te pego un cabezazo Ya Y estoy ya Casi dejándote Temblando Tiene Todavía tiene su Edwin Ojo Ojo Está ahí Tiene su Edwin Cuidado A ver Me tiene que quitar 34 Sabes Si me quitas 34 Macho Eres Eres vamos Eres Eres Dios Si me quitas 34 daños Con Edwin Y con Manporro Eres Jesucristo Directamente O sea No es que Me Cojo Me levanto Y me piro Directamente O sea No puedo No puedo Hacer otra cosa Ante algo así Pero es que Claro Aquí El Una mesa Muy tocha Me tienes que Meter Para que Para que yo No haga Fragmentación Porcerio Y Onyxia Y te pueda Limpiar Todo lo que Quiera Es que Vale Vale Interesante Vale Vale Limpiamos Todo Bueno Ya es que Estos son Ya es Letal ¿No? Si 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 Es letal Es letal Básicamente Porque Matamos Esto Bueno Y con Poder de héroe Que cojones Parece que le estoy Haciendo V Bueno Ojito Ojito Con Cazacusán Parecía Tonto Cuando le Compramos Pero Igual No es tan Tonto Cuidado 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 Que parecía Aquí La memada Padre Pero La memada Puede ser Puede ser Viable Cuidadito Cuidadito Es que Es que es una Yo creo A mi me da la sensación De que es una carta De que como la juegues Yendo mínimamente Cómodo Cuidado Cuidado Porque es muy raro Que no cojas nada Tocho O sea Nada Nada que O sea Que cojas todo Mierda Sabes Es que es muy complicado Ahí está la cosa Que es que el pool de cartas De los 30 Y No 29 Miento Los 29 tesoros Son Son De media Tan tochos Que Es una A ver Joder Obviamente Es una carta Que jamás Vas a querer jugarla Siendo presionado Porque Te mueres Directamente O sea El efecto De las cartas No lo Obtendrías De forma inmediata Sería jugar la carta Y luego Tener que robar Las cartas Que has ido pillando Obviamente Cuando te estás muriendo Es una carta Que no es buena Pero En una situación Mínimamente Cómodo O sea En la que no estás Siendo muy presionado Es una carta Que Potencia Tu mazo De una forma Muy vasta De momento Quiero comerciar Esto A ver Su mazo No me va a poner Su mazo No me va a poner Tampoco Mucho bicho Grande Lo cierto Es que no Pero bueno Ya me quedo Con cero De armor Y si quiero Darle algo De valor A esto De momento No la voy A comerciar De momento Pues que esto No lo quieres Jugar así Y eso Que es un 4-5 Taunt Pero Es un 4-5 Taunt Sabes Que tampoco Es lo más Terrible Del mundo Pero es Que el Potencial De la Carta Topes Es mucho Aquí no Me rayo Juego esto Juego esto Y deja De tocarme Los huevos Con dos esbirros De mierda No No tiene Mucho más Te juego Esto Te juego Esto Y a tomar Por saco Si es que Su mazo Tampoco propone Mucho El problema De su mazo Es que Es que tiene Mucho daño Directo Ese es el Problema Ese es el Verdadero Problema Que su mazo Tiene mucho Daño Directo Pues jugar Esto en el 8 Tampoco Lo veo Loco No lo veo Loco Tío Creo que Voy a hacer Placa Ya Voy a hacer Placa Tío Tiene Máscara Probablemente Y movidas Así Claro Claro que Tiene La tiene La mano Incluso Voy a robar Fragmentación Y camorra Vale Si no hace nada Yo hago esto Que pesado Hijo mio Tío Que pesado Nada lo juego Nada lo jugamos Lo jugamos ya Vale Esto Esto Con la Osea El rencor Con la caja Es gordísimo Esto puede ser Un coñazo Muy serio Bastón Frío El frío ¿No? Remobile Ya tengo Yo creo Es que Tampoco voy a aprovechar Tanto el Remobile ¿Sabes? Porque su mazo Es muy No Realmente No No aprovecho Tanto eso Transforma Todos los Es que esto Es mierda Esto No es muy bueno Buah Esto Esto es Esto es Esto es Pepinísimo Son 14 Daños Tío Son 14 Putos Daños Es de Locos Vale Pues veremos A ver Tengo armadura En la mano Algo Tengo una Placa Realmente Vale Tienes que Matar Eso Vale Perfecto Comercio Esto Intento Buscar una Carta Mejor La de Coste 8 Mismamente O hago Draco Draco Poder de Héroe Mato Eso Y Es que Los Los Dracos Ya digo Los Dracos No son Buenos Contra Su Mazo Si A ver Si acaso Si me juega El No se Si tiene Ya El El De Coste 10 Pero si lo Tiene Pues a la Vuelta Le puedo Contestar Para darle Algo de Valor a Esto Vale 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 Las bombas Las bombas En combinación Al rencor Es buenísimo Es muy bueno Porque es mogollón De daño Y mogollón De armadura De una Es muy bueno Muy muy bueno Muy top Ojito con Cazacusán Ojito con Cazacusán Porque Puede no ser Tan meme La carta Osea Desde luego Que Sobre todo Sobre todo Cuidado Cuando rote Todo Cuando rote Todo Si que Cuidado Cuidadito Mira ya Tenemos esto Vale A ver A mi me gustaría Poder hacerlo Pero quizás Ahora no es El mejor momento ¿Y cuándo Es el mejor momento? Es el tema Comercio esto Voy a comerciar esto Vale Esto es La hostia ¿No? Esto es La puta hostia Tío Te pego 10 daños Y nada Y ya estaría Que me limpias la mesa Pues te hago esto Vale Tampoco es problema A ver Me gustaría Poder hacer Esto y Rencor ¿Verdad? Pasa que el cabrón Va a tanquear Mucho Mucho daño Con los esbirros Pero bueno Tampoco pasa Va a tanquear Si Vale Eso ya sabemos Lo que es Nah Pues prefiero Hacer placa pesada Y Nah Placa pesada Poder de héroe Limpio todo Y juego esto Tío Lo juego a mesa Tomar por culo Que me quieres limpiar Pues bueno Comes el daño Y luego otros 10 daños En serio tío En serio juegas con esto justo ¿Qué me estás contando brother? No te lo crees ni tú Aquí es Pues probablemente sea lo que más me ha podido joder Esa carta Me ha jodido que flipas esa carta Y ahora como es El cabrón este no me mate esta mierda Nah Jugamos rencor Y volvemos a jugarle la caja Es que no tiene más Yo creo que sí No va a tener una segunda copia de eso O sea Ya sería super esquizo No va a tener dos copias de eso Ah no No es que no se juega con dos copias de hecho No se juega con dos copias de eso O sea Es muy raro Es muy raro jugar con dos copias de eso tío O sea Ya me rayaría mucho Hostias en serio tío Me está dando mucho asco tío este man Me está dando demasiado Tremendo asco Tremendo asco me está entrando tío Tremendo puto asco tío Pues vamos Todos los putos turnos entran Entra daño y listo Ya estaría Y ahora salgo Pesado de los cojones tío Vale por lo menos tanquean Tanquean las ovejas La mierda esta Vale Pues ya puedes tener otra mierda de estas A la mano No puedes tener otra Otra historia de esas Tío O sea ¿Veis normal esto? O sea No tiene sentido O sea No tiene ningún puto sentido Me ha jugado tres putas veces El mismo hechizo No tiene ningún puto sentido Que hay listas que no juegan ni con esto Que me estás contando No tiene ningún puto sentido tío Lo que está haciendo el pavo este No sense vamos O sea Y tendrá otro Otro loro Lo tendrá Vamos No sabemos cual Pero lo tendrá Lo tendrá Vamos Joder Que puto cansino tío Puto cansino de mierda tío A ver A las malas jugamos esto Y metemos la armadura Ya no No puede tener No puede tener No puede tener ya más loros No puede tener más loros No puede tener nada No puede tener más loros Ya O sea Tiene tres putas Tres putas cartas en la mano Además Hostias tío Me está desquiciando Unos niveles Este pavo De locos Nos quedan Las langostas O sea A ver Es daño Pero claro Tiene que estar La mesa despejada Evidentemente Vale Tenemos Bastante daño Le metemos con esto Y con que haya Solo un esbirro Con que solo haya Un hueco en la mesa Está muerto Pero joder Que tío más pesado Chaval Hostias Me ha jugado Tres veces El hechizo ese De 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 La polimorfia en masa Tío Su puta madre Es que hay versiones Que no juegan Ni con loro ¿No? Hay versiones Distintas No sé O con un loro Yo que sé Hay versiones Que directamente Ni juegan Con la polimorfia en masa Es la polimorfia en masa Realmente es una tex O sea No es una carta Imprescindible Pero bueno Este tío está muerto Aunque haga El esbirro De coste 10 No No puede limpiarme Pero es pesado Hasta el final O sea Sabe que no puede ganar Pero hasta el final Pesado Hasta el final Pesado Vale Hasta luego Pesado Muy cansino Joder Es que realmente Joder Nos ha jodido Demasiado Con la polimorfia en masa Hostia Estaba ya Full tilted Estaba ya Claro A ver Una Dices Una vale Una polimorfia en masa Vale Pero ya cuando me ha jugado Los dos No es que me ha jugado La del héroe Y la de los dos loros posteriores O sea En plan De loco ¿Sabes? Que si no Realmente A ver Evidentemente Si se que me va a jugar Tantas polimorfias en masa Hubiese hecho la de Rencor Directamente Pero Hostias No contaba con que me jugase Tres o cuatro polimorfias En masa seguidas Pero bueno Se ha conseguido ganar A pesar de que Ha sido muy pesado Este señor Este último señor Y bueno Yo creo que Kazakusan Cuidado Cuidado con esto Porque Es lo suficientemente Tocho Como para Generar una condición De victoria A esta carta O sea Cuidado con esta carta Porque Puede parecer meme Pero Pero Hostias A mi me ha parecido Que tiene un impacto Bastante Bastante heavy Si lo juegas Relativamente pronto Y si lo juegas Cómodo Así que nada Voy a dejar el video por aquí Me han parecido partidas Muy intensas Y muy locas Sinceramente Creo que es una carta Que puede dar Muchísima vida al juego Kazakusan Y Y nada Dejadme vuestra opinión De De la carta En los comentarios Así que nada Voy a dejar el video por aquí Espero que os haya molado Nos vemos En los siguientes Adiós